Por todo Villa Guerrero Fuera en pelo, fuera en silla, Manuel nunca mal quedaba Llegaba muy bien vestido a coleadores de paga Era el gusto de su novia, era el gusto de su novia Cuando el bestia ropa charra En Temastián y Pilitas, muchos se oyó comentar Que ponía en pelo a su cuaco, vamos a gusto colear De Manuel Valdés su orgullo, de Manuel Valdés su orgullo Era su otro alazán Una alazán muy bonito, con un lucero en la frente El careto, el ruido, los hizo mirar su suerte Manuel Valdés en sus lomos, Manuel Valdés en sus lomos Hasta le sobra más fuete Gente muy adinerada, les llenó el ojo aquel potro Los delgado de Atolinga, gente rica y de negocios En dólares negociaron, en dólares negociaron Sus pastizales son otro Ya casi para despedirme, aquí les dejo estos versos Manuel en el ojo de agua, sigue extrañando al careto El ruido dejo huella, el ruido dejo huella Por todos los coleaderos Gracias por ver el video